Independientemente de esa caricatura o dibujo que haces de Sebastián Sichel, ¿tú de verdad sientes que Sebastián Sichel es lo mismo que Sebastián Piñera? En términos de mirada económica, de mirada social, desde el origen. O sea, creo que un candidato que va a la continuidad, que se declara que fue ministro de Piñera en pandemia, que ofreció 60.000 pesos y 50.000 pesos de bono el año pasado en plena pandemia, 50.000 pesos, 50.000 pesos mensuales, adhiere a una visión de la economía que no comparto. Creo en la política contracíclica. No creo en estos economistas de cementerio que hablan de responsabilidad fiscal porque es la responsabilidad que les sirve a ellos, porque no conocen su país. Cualquiera que haya recorrido Chile sabe que en altos agastas, en altos pisos, en los niveles de vivienda son... No, no me alcanza la escritura, yo no vivo ahí, entonces no te alcanza la palabra. Entonces, creo que hoy día está amenazada la esperanza de un cambio. Creo que en Chile hay que crear 500.000 empleos, te lo dije. Pero tú tienes problemas de desigualdad que son enormes y tienes menos herramientas. La economía de Chile es del siglo XIX. Nosotros no estamos en Google, Facebook, Amazon. No producimos conocimiento. No estamos digitalizados. No fabricamos software como Uruguay que fabrica 800.000 dólares en software. Chile vende lo que tiene bajo los pies. Cobre, salmón, madera. O sea, hay una industria de software interesante en Chile vinculada a la industria minera que nadie pesca. Pero todavía sigue siendo una economía extremadamente concentrada en pocos productos. La exportación en Chile son básicamente cinco cosas. Cobre, 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 cobre. Salmón, madera, uva, vino atinto, turismo. El turismo, por un rato. Dos millones de turistas le dan al turismo chileno una enorme fuerza. Con el precio del dólar, la inflación, la crisis económica en Argentina. Sospecho que vendremos menos argentinos. Uno de los sectores de la economía que crea empleo rápido es el turismo. Muerto, por ahora. Para el 2024, dice la línea aérea, es que van a recuperar el ritmo 2019. Ergo, una economía que exporta lo que tiene bajo los pies, que no tiene valor agregado suficiente, que no está industrializada, que no tiene herramientas. La única posibilidad en 2022 va a ser proteger a los chilenos. Protegerlos. ¿Sichel hizo eso cuando fue ministro de Desarrollo Social? Porque mala pata para Sichel no fue ministro de Ciencia. Fue ministro de un ministerio que se llamaba Desarrollo Social. En pandemia, ahí están los resultados. Terminamos con los retiros. Pero Sichel no es el único desafío. El desafío, a mi juicio, son los bancos y las AFP, verdaderos dueños del sentido común. Y a Mirko y a otros, yo sé, me disparan sistemáticamente, no se preocupen. Tengo tantas cicatrices que una más no me importa. Mi pelea no es con ustedes, ni con ustedes, porque mi error a veces es engancharme con los periodistas. Es con las AFP. Con ustedes las AFP. Son ustedes los que han hecho de esto una tomadura de pelo enorme. Mintieron en el año 80 cuando dijeron que en mayo del 2021 las pensiones llegarían al 100%, Eduardo. Y el Mercurio lo publicó como la promesa que en mayo del 2021, ahora, las pensiones a tasa de retorno serían 100. Las mujeres en tasa de retorno al 12%. Ahora, sacando todos los fondos previsionales, ¿mejoramos? No. Esta viene a las complejidades. Primero, yo quisiera, si me permite decir, que los retiros de fondos son subsidios a la demanda. No es una política izquierda. Cuando propusimos los retiros de AFP es una política de derecha, para que vea que el mundo tiene contradicciones. La política de vacunas de Piñera, que es exitosa, porque no digo que todo esté mal, es una política progresista, universal, hecha por el Estado, no focalizada. La familia Amate se vacunó gratis, estamos todos de acuerdo. Pues la enfermedad de uno es problema de todos. Pero la política social focalizada es una idea de derecha. Y los retiros subsidio la demanda, retirando los fondos de pensiones a política de derecha. Yo estuve a favor de los retiros, que es una política de derecha. ¿El cuarto también? Estuve a favor del cuarto retiro. Porque además me sirve enormemente para presionar a este gobierno, que creo que ha hecho un estupendo trabajo en materia de vacunación, junto a los servidores públicos. Eso no lo niego, porque es cosa que vuelvo a su lógica, como es legítima comparada con otros países. Chile tiene un proceso de vacunación ejemplar. Pero esa misma política aplicada a la economía es un desastre. La que ellos han hecho es exactamente lo contrario, para ser exactos. Son universales para la vacuna, pero no son universales para la educación ni para los subsidios. Y nos costó un año, junto a la senadora Proboste, entre otras, convencer al gobierno que había que hacer cosas universales. Marco, le quiero mostrar este tuit, que es de Matamala, Daniel Matamala, que dice, caso SQM, pero ojo, para este miércoles, ahí está, te cede de Olos Verdes, a medio para ser candidato, pese a estar acusado en caso de SQM. Pero ojo, para este miércoles, para este miércoles espera veredicto, en otro caso judicial de Meo, el del avión. Pide cuatro años de ser condenado a riesgo de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Yo no puedo polemizar con este periodista porque él tiene la ventana que yo no tengo. A él le pagan en televisión, yo no tengo ese derecho. Pero dice algo que es falso, y espero que corrija el tuit. Ustedes saben que el caso del avión no existe, ¿no? No existe. No. Lo del miércoles... Por eso lo traemos... No voy a polemizar acá porque estoy en un juicio. Pero la fiscal ha dicho cinco veces durante el juicio, antes del juicio, que el avión nunca fue delito. No tiene condición delictiva. O sea, hay que sacar el avión de la ecuación. Aquí no se llama el juicio... ¿Qué hay este miércoles? Es que es re complicado el tuit porque la segunda lo retomo hoy día, TVN lo retomo hoy día. Pero fíjate cómo funciona el periodismo a veces con la falta de rigor. El juicio del avión. ¿Saben ustedes que el avión, como lo dije cuando se denunció, no es delito? Sí, y lo dijo ahora también esta noche. ¿Qué habrá el miércoles, entonces? No sé cuándo, y eso no lo voy a hacer aquí en Televisón, por mucho respeto que le tenga a usted. Eso se ve en los tribunales. Ellos fijarán la fecha. No voy a pautear yo... O sea, ¿no hay un anuncio que este miércoles haya un veredicto de algo? No sé si el miércoles, jueves, viernes, eso depende. Pero hay un veredicto de algo. Sí, pero yo no voy a pautear por la red, nunca. Esperé siete años poder enfrentarme a un tribunal, a un tercero imparcial. Llevo diez semanas todas las mañanas... No, no voy a agregar adjetivos. Diez semanas, y quiero ser prudente, porque estoy siete años de mi vida en que mis hijas, las dos, mi madre, la Karen, y no me voy a emocionar, comimos mierda. A punta de infamias. Por este tipo de periodismo. El avión nunca fue delito. Nunca fue delito. Nos destruyeron la vida como familia. Estoy a 48 horas de un juicio, de un veredicto, y quieren que yo polimice con un periodista que me va a responder todos los días en CNE porque le pagan para eso. Yo no puedo ir a CNE todos los días. Me va a destruir porque lo conozco, lo hace. Es su práctica. Entonces, instala una mentira y termino yo... Mire, fíjese, él pone un tuit desinformante, falso, lo toma a la segunda, pero mira cómo funciona la maquinaria de demolición de imagen. Lo toma el día a la segunda, escuchan bien, lo pone TVN en el noticiario hoy día y usted me lo pregunta. Y termino yo, mire, termino yo... Marco, perdón. ...al borde de la emoción. No, pero... Preferirías que no te lo pregunte para que quiera, la sensación de que esto es así. Pero si ustedes están en la cadena de mando, repetición, que es legítimo, se llama la fake news. Pero lo lógico es que te lo pregunte a ti. Pero evidente, pues, y te agradezco, me estás dando los minutos de responder, lo que no los tengo, no los tuve hoy en TVN, no los tuve en la segunda, no los tengo en TVN. Lo digo porque nos pones dentro de una cadena de fake news. No, digo, es que la cadena que repito es falso. No estoy peleando con la pregunta, ni error. No hay preguntas tontas, las respuestas pueden ser tontas. Pero no podemos destruir la vida de la gente y vivir en una sociedad bárbara en que alguien es condenado sin juicio. Fíjate, hoy día fui a varias radios, insisto que mi equipo no ha parado a retarme, me dicen, pelea y mucho. Y todas las radios me decían, usted se inscribe, finalmente, porque en realidad es una revancha porque no tiene derecho a voto. Y la pregunta que yo le quiero hacer es, ¿en qué país vivimos que a un periodista no le importa que no se cumpla la presunción de inocencia? Porque hoy día me toca a mí, un fiscal vinculado a Piñera, Pablo Gómez Niada, de avanzada nacional, Pinochetista, hoy día asesor de la moneda, que ayudó a Piñera a ser presidente, y si le das a él contigo. Estás siete años diciendo, mira, no es delito, no es delito, no es delito. Y siete años después, a dos días del juicio, me enfrento a un programa tan bueno como esto, fuera de broma, con una pregunta que es legítima, pero me enfrento en la repetición de que el avión, yo tengo dos hijas que van, una al colegio, una y va a la universidad. Basta. No era delito, por mis ambiciones políticas, mi familia fuimos arrastrados por el barro, estoy a 48 horas, y hoy día, dos medios de comunicación repiten una noticia que es falsa. El juicio es porque Marco Ortiz, colega tuyo de TVN, editor de Rojo, que trabajó tres meses abnegadamente, se afirmó que yo había presentado la boleta a Marco Ortiz como falsa ante el servicio electoral. Marco Ortiz, colega tuyo, lo conocen todos los periodistas de ustedes. Entonces, ha sido muy desesperante, te hablo desde el corazón, no sé si, cuando uno es candidato todo se ve sospechoso, porque es muy de candidato, pero muy doloroso, he dicho compañero. Yo entiendo gran parte de lo que dices, Marco, solo quiero reafirmar que lo lógico es preguntarle a la fuente cuando existe una duda, porque según la información, el miércoles podría haber un revés que baja la candidatura a Marco Enrique de Mirame, por eso lo planteo. No va a ocurrir, no tengo ninguna duda, y no es el lugar para litigar, no tengo ninguna duda que se ha confirmado mi inocencia, tal como dije, que estaría presente en la papeleta, en esta vez, porque recuperaría mi derecho a voto. ¿Y Álvaro Elizalde? No sé, ¿cómo pudo haberse titulado abogado? Me dijo, era imposible. Álvaro Elizalde me dijo, yo soy abogado, no te alcanzan los tiempos, acá estoy. Buena parte de mi adversario le dije, imposible, hay muerto, no te inscribí nunca. Dije, voy a lograrlo, porque yo sé que a mi adversario le conviene que yo esté fuera de carrera, pero 10-0 el Tribunal Constitucional le ordenó al CERVEL dos veces, corregí, ¿qué dijo el CERVEL? Se declaró en desacato. Y tengo puesto una querella criminal contra el director del Servicio Electoral por desacato y prevaricación. Porque no conozco un país en que a alguien lo condenen sin juicio. No tengo fecha para el otro juicio de un hecho que son del 2009. Soy el único candidato presidencial de la historia de Chile que sus tres campañas están penalizadas. ¿Por qué te vas a dar la cuenta, Marco? Yo creo que también no soy, soy responsable también de mucha audacia y también no soy perfecto, obvio. he peleado, mira aquí como enfrasqué contigo una discusión que no tenía razón tú. De repente el ímpetu te lleva a eso. Pero de nuevo creo que prefiero pasarme de largo en la insolencia y no quiero, como soy candidato inscrito, no quiero abusar de la buena fe del público que nos ve. Mi combate es el clasismo. Yo llegué a Chile a una constitución rarísima. Hijo terrorista, habita cura. Cuando fui a Chile y era hijo del ministro de economía neoliberal para la ultraizquierda. El año 91 me quemaron el auto. El movimiento Junín Lautaro. Mi vida ha sido la controversia. Si quieres te agrego más, caí preso a los tres meses con pañales. Mi pasaporte lo recuperé a los 13 años. De ahí en adelante hay una historia de pelea con una élite. Y ahora estoy definitivamente enfrascado con una élite. Pero yo vengo de la élite. Que me parece a mí que es como la conversión difícil. Karen me comentaba tu historia. Tenemos historias distintas tú y yo. Yo vengo de una élite, pero no porque venga de una élite me merezco estar penalizado siete años en un juicio. No elegí dónde nacer. No elegí dónde nacer. Me toca eso y doy una batalla. Tengo todo que perder en esta elección y ustedes decidirán si soy el más preparado con todas mis cicatrices para conducir al país a mi juicio en un proceso fascinante y rigoroso.